Hola a todos los amigos de las redes sociales. Estoy ahora mismo desde el departamento de comunicación de My Cosmetic Surgery, una de las clínicas de cirugía cosmética de acá del sur de la Florida y estamos haciendo contacto con un amigo ecuatoriano que vive en la provincia de Imbabura, específicamente en la ciudad de Ibarra y él nos va a contar un poco acerca de cómo se está viviendo en Ecuador en este momento. Quiero irme a la parte humana pero quiero irme también a lo que están haciendo algunas personas inescrupulosamente a raíz de esta situación. Como todo el mundo sabe, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter a Soto, Ecuador y bueno en estos momentos necesitamos la solidaridad de todas las personas, latinos todos, personas de todo el mundo. Yo quiero conversar un poquito con Otto y quiero que ustedes también sean partícipes de sus opiniones. Otto, muy buenas tardes, te doy la bienvenida acá a este espacio. Hola, muy buenas tardes Mariela, qué gusto, muchas gracias, gracias por darle la oportunidad de que el mundo conozca las cosas que se está viviendo acá en el país. La verdad personalmente es que por redes sociales y noticieros nos hemos enterado de tal magnitud de lo que está pasando acá en el país. Lastimosamente no se puede ir a percibir cómo está la cosa allá, pero se sabe que es desastroso todo lo que están viviendo nuestros compatriotas allá en las costas ecuatorianas. Tú vives en un lugar precisamente que es más bien sierra y fueron en algunos lugares de las zonas de costeras principalmente donde repercutió más este terremoto. Pero qué se está haciendo en tu provincia específicamente para dar ayuda a estas personas. La verdad es realmente sorprendente. Hay muchos lugares donde como tipo centros de acopio que están recolectando alimentos, aguas, vituallas, todo lo que se necesita para allá. Pero especialmente lo que se necesita es medicina. Medicinas porque a tres días prácticamente del desastre es que ya los rescatistas están dando a conocer que están saliendo ya malos olores de las personas que desgraciadamente están fallecidas dentro de los escombros. Claro, Formol incluso estaban diciendo, estaban comentando en CNN por la mañana que eso se necesitaba ahora mismo con premura. Y otro, nosotros, bueno, desde acá desde Miami también va a salir información en pantalla a raíz de esta conversación contigo de los lugares en Miami donde las personas pueden dejar sus donativos para todos los ecuatorianos afectados por el desastre natural. Otto, cuéntame un poco acerca de la desinformación que existe allá por parte de algunos medios de comunicación y, bueno, las personas inescrupulosas que están realizando ciertas actividades que no van a tono con este momento tan dramático que está viviendo Ecuador. Sí, lastimosamente se ha visto un poco de cosas que pudiendo informar a la gente están desinformando, causan una gran, una gran, un gran desorden en el país y ahora incluso hay programas, hay gente que quiere tal vez ganarse un poco de fama y lo único que están causando es molestias a los rescatistas, como antes te había conversado. Ok, ¿qué tipo de molestias específicamente les están causando? Porque yo las conozco, pero quiero que le lleves este sentir a todas las personas que ahora mismo nos están viendo. Lo que poco se ha podido observar es que, por ejemplo, las aguas, hay botellones de aguas que en los mercados locales cuestan alrededor de un dólar, un dólar cincuenta, los están revendiendo a cinco dólares. Eso se pudo conocer hoy en la mañana. Por otro lado, también hay gente que está aprovechando, no sé con qué intención, está lanzando información de otras fechas, de otros años y poniéndolas. Incluso hubo algo que decían que iba a haber un terremoto de 9.10, 10 grados en la escala de Richter en Chile. Y iba a afectar igual a las costas ecuatorianas. Cosa que lejos de informar, por supuesto, lo que está es desinformando y llevando el pánico a esas personas que ahora mismo se encuentran bien temerosas. Otto, cuéntame además lo que ha pasado con los supermercados, que me decías que estaban vendiendo kits para todas las personas. O sea, supuestamente eran donativos, pero donativos de venta. Cuéntame un poco acerca de eso. Claro, aquí se puso en algunos centros comerciales un kit, la verdad no recuerdo muy bien, pero de lo que podía haber era colas, un poco de aceite, aceites, atunes, enlatados. Pero venía un kit que supuestamente estaba con un rótulo que decía un kit para donaciones. En algunos de los centros comerciales alrededor de 10 dólares. No es justo. Tal vez lo hicieron no con esa intención, pero hay mucha gente, como en mi caso, que no le vi de una buena manera eso, de vender algo que es para donar. Y para cerrar esta conexión me gustaría que me dijeras tú como ecuatoriano, ¿qué le pides al mundo? En este momento que te está viendo tanta gente, ¿qué le pides al mundo? La verdad, la ayuda que el mundo pueda dar, bien recibida sea, pero no es suficiente. Aquí se necesita mucho más. Y la verdad que para ver a un Ecuador, a una ciudad como esta ciudad que está, creo que durará entre unos cinco años o más. Muchísimas gracias por esta conexión. Ojalá podamos tenerla en otros momentos. De verdad te agradezco muchísimo. Yo sé que lo van a apreciar también todas las personas que están mirándola ahora mismo. Gracias, Otto. Y bueno, que la bendición de todo, que la bendición de Dios y la ayuda de todo el mundo llegue a Ecuador. Un abrazo. A la distancia igual. Gracias, Mariela. Gracias a ti. Gracias al mundo por aportar un granito de arena. Eso va a ser mucho, va a ser un levantamiento para el Ecuador.